La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves día 16 de mayo y en las Islas Baleares que las temperaturas se mantengan en los mismos parámetros registrados en las jornadas anteriores con las mínimas nocturnas con pocos cambios y las máximas diurnas incluso en ascenso en el norte de todas las islas. Todo ello en un día que arrancará con brumas y alguna niebla para después dejar paso a intervalos nubosos con probabilidad de que caiga algún chubasco ocasional que podría ser incluso en forma de tormenta aunque a partir del mediodía escampará. El viento soplará flojo variable para cambiar durante la mañana al suroeste entre flojo y moderado. La Agencia Estatal de Meteorología